Ya están culminándose los trabajos en los separadores de la vía hacia el Rompuy de Fertilizantes, allí hay dos cuadrillas del Plan Trabajo por Barranca Bermeja. En la cuadrilla del jardinero Las Hormiguitas, o Las Hormiguitas del Jardinero, estamos ubicados o laborando en la avenida Fertilizantes y pues me siento bien trabajando acá con la cuadrilla, con los compañeros, con la oportunidad que me brindaron. Le agradezco al señor alcalde, al concejal que me dio la oportunidad de estar acá laborando. Una de ellas se encarga de culminar el trabajo deshiervando y haciendo todo el trabajo de embellecimiento y otra pintando los separadores. Invito a la comunidad a cuidar, ayudar a cuidar la labor que nosotros estamos desempeñando que es para toda la ciudad. El Plan Trabajo por Barranca Bermeja tiene gente nueva, ellos se consideran 100% amantes del puerto petrolero. El Plan Trabajo por Barranca Bermeja